Los crímenes de la calle Morgue, de Edgar Allan Poe Mientras residía en París durante la primavera y parte del verano de 1800, conocí a un cierto Auguste Dupin. Este joven caballero procedía de una familia excelente y hasta ilustre, pero una serie de desdichadas circunstancias lo habían reducido a tal pobreza que su carácter sucumbió ante la desgracia, llevándolo a alejarse del mundo y a no preocuparse por recuperar su fortuna. Los libros constituían su único lujo y en París es fácil adquirirlos. Nuestro primer encuentro tuvo lugar en una oscura biblioteca de la calle Montmartre, donde la casualidad de que ambos anduviéramos en busca de un mismo libro tan raro como notable, sirvió para aproximarnos. Volvimos a encontrarnos una y otra vez. Me asombró la extraordinaria amplitud de su cultura, pero sobre todo sentí encenderse mi alma ante el exaltado fervor y la vívida frescura de su imaginación. Dadas mis investigaciones en ese entonces en París, sentí que la compañía de un hombre semejante me resultaría un tesoro inapreciable y no vacilé en decírselo. Y como mi situación financiera era mejor que la suya, logré que quedara a mi cargo alquilar y amueblar una decrépita mansión abandonada a causa de supersticiones sobre las cuales no quisimos averiguar. Si nuestra manera de vivir en esa casa hubiera llegado al conocimiento del mundo, éste nos hubiera considerado como locos, aunque probablemente como locos inofensivos. Nuestro aislamiento era perfecto, no admitíamos visitantes. El lugar de nuestro retiro era un secreto celosamente guardado para mis antiguos amigos. En cuanto a Dupin, hacía muchos años que había dejado de ser conocido en París. Solo vivíamos para nosotros. Una rareza de mi amigo, que otro nombre darle, consistía en estar enamorado de la noche. A las primeras luces del alba, cerrábamos las pesadas persianas de nuestra vieja casa y encendíamos un par de bujías que, fuertemente perfumadas, solo lanzaban débiles y mortesinos rayos. Ocupábamos nuestros espíritus en soñar, leyendo, escribiendo o conversando, hasta que el reloj nos advertía la llegada de la verdadera oscuridad. Salíamos entonces a la calle, continuando la conversación del día o vagando al azar hasta muy tarde, mientras buscábamos, entre las luces y las sombras de la populosa ciudad, esa infinidad de excitantes espirituales que puede proporcionar la observación silenciosa. En esas situaciones, no dejaba yo de admirar una peculiar actitud analítica de Dupin. En aquellos momentos, su actitud era fría y abstraída. Sus ojos miraban como sin ver, mientras su voz, habitualmente de un rico registro de tenor, subía a un falsete que hubiera parecido petulante de no mediar lo deliberado y lo preciso de sus palabras. Cierta tarde, estábamos leyendo una edición nocturna de La Gasset de Tribuneau, y los siguientes párrafos atrajeron nuestra atención. Extraños asesinatos Esta madrugada, los habitantes del barrio Saint Roche fueron arrancados de su sueño por los espantosos alaridos procedentes del cuarto piso de una casa situada en la calle Morgue, ocupada por la señora Les Panache y su hija Camille. Como fuera imposible lograr el acceso a la casa, después de perder algún tiempo, se forzó finalmente la puerta con una ganzúa y ocho o diez vecinos penetraron en compañía de dos gendarmes. Por ese entonces, los gritos habían cesado, Pero cuando el grupo llegaba al primer rellano de la escalera, se oyeron dos o más voces que discutían violentamente y que parecían proceder de la parte superior de la casa. Al llegar al segundo piso, las voces callaron y reinó un profundo silencio. Los vecinos se separaron y empezaron a recorrer las habitaciones. Al llegar a una gran cámara situada en la parte posterior del cuarto piso, cuya puerta, cerrada por dentro con llave, debió ser forzada, se vieron en presencia de un espectáculo que les produjo tanto horror como asombro. El aposento se hallaba en el mayor desorden. Los muebles rotos habían sido lanzados en todas direcciones. El colchón del único lecho aparecía tirado en mitad del piso. Sobre una silla había una navaja manchada de sangre. Sobre la chimenea aparecían dos o tres largos y espesos mechones de cabello igualmente empapados en sangre. Se encontraron en el piso cuatro napoleones, un aro de topacio, tres cucharas grandes de plata, tres más pequeñas de metal plateado y dos sacos que contenían casi 4.000 francos en oro. Los cajones de una cómoda situada en un ángulo habían sido abiertos y aparentemente saqueados, aunque quedaban en ellos numerosas prendas. Se encontró también una pequeña caja fuerte de hierro debajo de la cama. La cama estaba abierta y con la llave en la cerradura. No contenía más que unas cuantas cartas viejas y otros papeles sin importancia. No se veía rastro alguno de la señora al espanage, pero al notarse la presencia de una insólita cantidad de hollín al pie de la chimenea se procedió a registrarla, encontrándose, y horroriza decirlo, el cadáver de su hija, cabeza abajo, el cual había sido metido a la fuerza en la estrecha abertura. Al examinarlos advirtieron arañazos en el rostro y en la garganta aparecían contusiones y profundas huellas de uñas, como si la víctima hubiera sido estrangulada. Luego de una cuidadosa búsqueda en toda la casa sin que apareciera nada nuevo, los vecinos se dirigieron a un patio pavimentado de la parte posterior del edificio. Encontraron el cadáver mutilado de la anciana señora. Hasta el momento no se ha encontrado el menor indicio que permita solucionar tan horrible misterio. La edición del día siguiente contenía los siguientes detalles adicionales. La tragedia de la calle Morgue. Diversas personas han sido interrogadas con relación a este terrible y extraordinario suceso, pero nada ha trascendido que pueda arrojar alguna luz sobre él. Reseñamos a continuación las declaraciones obtenidas. Pauline Duborg. La bandera. Manifiesta que conocía desde hacía tres años a las dos víctimas, de cuya ropa se ocupaba. Madre e hija vivían en buena armonía y se mostraban sumamente cariñosas entre sí. Pagaban muy bien. No sabían nada sobre su modo de vida y sus medios de subsistencia. Pensaba que debían tener dinero guardado. Nunca encontró a otras personas en la casa cuando iba a buscar o devolver la ropa. Estaba segura de que no tenían ningún criado o criada. Pierre Moreau, vendedor de tabaco, declara que desde hace cuatro años vendía regularmente pequeñas cantidades de tabaco y de rapé a la señora Les Panache. Ella y su hija ocupaban desde hacía seis años la casa donde se encontraron los cadáveres. Ambas llevaban una vida retirada y parecían tener dinero. Nunca vio entrar a nadie, salvo a la anciana y su hija, a un mozo de servicio que estuvo allí una o dos veces y a un médico que hizo ocho o diez visitas. Muchos otros vecinos han proporcionado testimonios coincidentes. No se ha hablado de nadie que frecuentara la casa. Se ignora si la señora L y su hija tenían parientes vivos. Pocas veces se abrían las persianas de las ventanas delanteras. Las de la parte posterior estaban siempre cerradas, salvo las de la gran habitación en la parte trasera del cuarto piso. La casa se hallaba en excelente estado y no era muy antigua. Isidore Muset, gendarme, declara que fue llamado hacia las tres de la mañana y que al llegar a la casa encontró a unas veinte o treinta personas reunidas que se esforzaban por entrar. Violentó finalmente la entrada con una bayoneta. No le costó mucho abrirla pues se trataba de una puerta de dos batientes que no tenía pasadores ni arriba ni abajo. Los alaridos continuaron hasta que se abrió la puerta cesando luego de golpe. Eran gritos agudos y prolongados. Fue el primero entrepar las escaleras. Al llegar al primer descanso oyó dos voces que discutían con fuerza y agriamente. Una de ellas era gruesa y la otra mucho más aguda y muy extraña. Pudo entender algunas palabras provenientes de la primera voz que correspondía a un francés. Estaba seguro de que no se trataba de una voz de mujer. La voz más aguda era de un extranjero. No podría asegurar si se trataba de un hombre o una mujer. No entendió lo que decía pero tenía la impresión de que hablaba en español. Henry Duval vecino de profesión Platero declara que formaba parte del primer grupo que entró en la casa. Corrobora en general la declaración de Muset. Piensa que la voz más aguda pertenecía a un italiano. Está seguro de que no se trataba de un francés. No sabe si era hombre o mujer. Conocía a las víctimas. Había conversado frecuentemente con ellas. Estaba seguro de que la voz aguda no pertenecía a ninguna de las difuntas. Odenheimer restaurador. Este testigo se ofreció voluntariamente a declarar como no habla francés testimonio mediante un intérprete. Es originario de Amsterdam. Pasaba frente a la casa cuando se oyeron los gritos. Duraron varios minutos probablemente 10. Eran prolongados y agudos tan horribles como penosos de oír. El testigo fue uno de los que entraron en el edificio. Corroboró las declaraciones anteriores en todos sus detalles salvo uno. Estaba seguro de que la voz más grave pertenecía a un hombre y se trataba de un francés. Dijo varias veces ¡Dios mío! La otra voz era áspera no aguda sino áspera. No pudo distinguir las palabras pero eran fuertes y pronunciadas aparentemente con tanto miedo como cólera. Jules Mignot banquero de la firma Mignot e hijos en la calle De Lorraine es el mayor de los Mignot. Madame L'Espanage había abierto una cuenta en su banco ocho años antes. Hacía frecuentes depósitos de pequeñas sumas. No había retirado nada hasta tres días antes de su muerte cuando personalmente extrajo la suma de cuatro mil francos. La suma le fue pagada en oro y un empleado la llevó a su domicilio. Adolphe Le Bon empleado de Mignot e hijos declara que el día en cuestión acompañó hasta su residencia a la señora de Spanage llevando los cuatro mil francos en dos sacos. Una vez abierta la puerta la señorita L tomó uno de los sacos mientras la anciana señora se encargaba del otro. El testigo saludó y se retiró. No vio a persona alguna en la calle en ese momento. Se trata de una calle poco importante muy solitaria. William Bird Sastre declara que formaba parte del grupo que entró en la casa. Es inglés. Vive en París hace dos años. Fue uno de los primeros en subir las escaleras. oyó voces que disputaban. La más gruesa era la de un francés. Pudo distinguir varias palabras pero ya no las recuerda. Se oía un ruido de forcejeo como si algo fuese arrastrado. La voz aguda era muy fuerte mucho más que la voz grave. Está seguro de que no se trataba de la voz de un inglés. Parecía la de un alemán. Podía ser una voz de mujer. El testigo no comprende el alemán. Cuatro de los testigos nombrados más arriba fueron nuevamente interrogados y declararon que la puerta del aposento donde se encontró el cadáver de la joven estaba cerrada por dentro cuando llegaron hasta ella. Reinaba un profundo silencio. No se escuchaban quejidos ni rumores. No se vio a nadie en el momento de forzar la puerta. Las ventanas estaban cerradas y firmemente aseguradas por dentro. Entre las dos habitaciones había una puerta cerrada pero sin llave. La puerta que comunicaba la habitación del frente con el corredor había sido cerrada con llave por dentro. Un cuarto pequeño situado en el frente del cuarto piso al comienzo del corredor apareció abierto con la puerta entornada. La habitación estaba llena de camas viejas cajones y otros objetos. Se procedió a revisarlos uno por uno. No se dejó sin examinar una sola pulgada de la casa. Se enviaron desollinadores para que exploraran las chimeneas. La casa tiene cuatro pisos con guardillas. Una trampa que da al techo estaba asegurada con clavos y no parece haber sido abierta durante años. Los testigos no están de acuerdo sobre el tiempo transcurrido entre el momento en que escucharon las voces que disputaban y la apertura de la puerta de la habitación. Algunos sostienen que transcurrieron tres minutos. Otros calculan cinco. Alfonso García empresario de pompas fúnebres habita en la calle Morgue. Es español formaba parte del grupo que entró en la casa. No subió las escaleras. Tiene los nervios delicados y teme las consecuencias de cualquier emoción. Oyó las voces que disputaban. La más ruda pertenecía a un francés. No pudo comprender lo que decía. La voz aguda era la de un inglés. Estaba seguro de esto. No comprende el inglés pero se basa en la entonación. Alberto Montani confitero de nacionalidad italiana declara que fue de los primeros en subir las escaleras. Oyó dos voces. La voz grave era la de un francés. Pudo distinguir varias palabras. El que hablaba parecía reprochar algo. En cambio no pudo comprender nada de lo que decía la voz aguda. Piensa que se trata de un ruso pero nunca habló con nadie de esa nacionalidad. Nuevamente interrogados varios testigos certificaron que las chimeneas de todas las habitaciones eran demasiado angostas para admitir el paso de un ser humano. Se pasaron cepillos por todos los tubos existentes en la casa. No existe ningún pasaje en los fondos por el cual alguien hubiera podido descender mientras el grupo subía las escaleras. El cuerpo de la joven estaba tan firmemente encajado en la chimenea que no pudo ser extraído de allí hasta que cuatro o cinco personas unieron sus esfuerzos. Paul Dumas médico declara que fue llamado al amanecer para examinar los cadáveres de las víctimas. El cuerpo de la joven aparecía lleno de contusiones y excoriaciones. El hecho de que hubiese sido metido en la chimenea bastaba para explicar tales marcas. Varios profundos arañazos aparecían debajo del mentón conjuntamente con una serie de manchas lívidas resultantes con toda evidencia de la presión de unos dedos. El rostro estaba horriblemente pálido. En la región del estómago se descubrió una gran contusión aparentemente producida por la presión de una rodilla. Según opinión del doctor Dumas la joven había sido estrangulada por una o varias personas. El cuerpo de la madre estaba horriblemente mutilado. Todos los huesos de la pierna y el brazo derechos se hallaban fracturados en mayor o menor grado. El cuerpo aparecía cubierto de contusiones y estaba descolorido. Resultaba imposible precisar el arma con que se habían inferido tales heridas. Un pesado garrote de mano o una ancha barra de hierro quizá una silla cualquier arma grande pesada y contundente en manos de un hombre sumamente robusto podía haber producido esos resultados. Imposible que una mujer pudiera infligir tales heridas con cualquier arma que fuese. Era evidente que la garganta había sido seccionada con un instrumento muy afilado probablemente una navaja. Alexandre Etienne cirujano fue llamado el mismo tiempo que el doctor Dumas para examinar los cuerpos. Confirmó el testimonio y las opiniones de este último. No se ha obtenido ningún otro dato de importancia a pesar de haberse interrogado a varias otras personas. Jamás se ha cometido en París un asesinato tan misterioso y tan enigmático si es que en realidad se trata de un asesinato. La policía está perpleja lo cual no es frecuente en asuntos de esta naturaleza. Pero resulta imposible hallar la más pequeña clave del misterio. En la edición vespertina el periódico afirmaba que en el barrio Saint-Roch reinaba una intensa excitación, que se había practicado un nuevo y minucioso examen del lugar del hecho mientras interrogaba a nuevos testigos, pero que no se sabía nada nuevo. Un párrafo final agregaba sin embargo que un tal Adolf Le Bon acababa de ser arrestado y encarcelado, aunque nada parecía acusarlo a juzgar por los hechos detallados. De Pen se mostraba singularmente interesado en el desarrollo del asunto, aunque no hizo el menor comentario. No pude sino sumarme al de todo París y declarar que lo consideraba un misterio insoluble. No veía modo alguno de seguir el rastro del asesino. No debemos pensar en los modos posibles que surgen de una investigación tan rudimentaria, dijo Dupin. La policía de París es muy astuta, pero nada más. No hay más método en sus pesquisas que el que las circunstancias sugieren. Toma muchas disposiciones ostentosas, pero con frecuencia poco apropiadas a los fines propuestos. Los resultados obtenidos son a menudo sorprendentes, pero en su mayoría se logran por simple diligencia y actividad. Cuando estas son insuficientes, todos sus planes fracasan. En cuanto a los asesinatos, hagamos algunas investigaciones por nuestra cuenta antes de dar una opinión. Iremos a estudiar el terreno con nuestros propios ojos. Conozco a el prefecto de policía y no será difícil conseguir el permiso necesario. Apenas nos concedieron la autorización, nos dirigimos a la calle Morgue. Atardecía cuando llegamos, pues el barrio estaba considerablemente distanciado del de nuestra residencia. Encontramos fácilmente la casa, ya que aún había varias personas mirando las persianas cerradas desde la acera opuesta. Era una típica casa parisiense con una puerta de entrada y una casilla de cristales con ventana corrediza. Antes de entrar recorrimos la calle, doblamos por un pasaje y volviendo a doblar pasamos por la parte trasera de la edificio. Dupin examinaba tanto la casa como los alrededores con una atención tan cuidadosa que era imposible comprender su finalidad. Retornamos a la parte delantera y luego de llamar y mostrar nuestras credenciales fuimos admitidos por los agentes de guardia. Subimos las escaleras hasta llegar a la habitación donde se había encontrado el cuerpo de la señorita Lespanage. Como es natural, el desorden del aposento había sido respetado, no vi nada que no estuviese detallado en el periódico. Pasamos luego a las otras habitaciones y al patio. Un gendarme nos acompañaba a todas partes. El examen no estuvo ocupados hasta que oscureció ira de noche cuando salimos. En el camino de vuelta, mi amigo se detuvo algunos minutos en las oficinas de uno de los diarios parisienses. Dupin rehusó toda conversación vinculada con los asesinatos hasta el día siguiente a mediodía. Entonces súbitamente me preguntó si había observado algo peculiar en el escenario de aquellas atrocidades. Algo había en su manera de acentuar la palabra peculiar que me hizo estremecer sin saber por qué. No, nada peculiar, dije, por lo menos nada que no hayamos leído antes en el periódico. Me temo, repuso Dupin, que la Gasset no haya penetrado en el insólito horror de este asunto. Pero dejemos de lado las necias opiniones de ese diario. Creo que este misterio se considera insoluble por las mismísimas razones que deberían inducir a considerarlo fácilmente solucionable. Me refiero a lo excesivo de sus características. La policía se muestra confundida por la aparente falta de móvil y no por el asesinato en sí, sino por su atrocidad. Está asimismo perpleja por la aparente imposibilidad de conciliar las voces que se oyeron disputando con el hecho de que en lo alto solo se encontró a la difunta Camille L'Espanage además de que era imposible escapar de la casa sin que el grupo que ascendía a la escalera lo notara. El salvaje desorden del aposento, el cadáver metido, cabeza abajo en la chimenea, la mutilación del cuerpo de la anciana son elementos que han bastado para paralizar la acción de los investigadores policiales y confundir por completo su tan alabada perspicacia en investigaciones como la que ahora efectuamos no debería preguntarse tanto qué ha ocurrido como qué hay en lo ocurrido que no se parezca nada ocurrido anteriormente en una palabra la facilidad con la cual llegaré o he llegado a la solución de este misterio se halla en relación directa con la aparente imposibilidad de resolverlo según la policía con mudo asombro contemplé a mi amigo estoy esperando ahora continuó dupén mirando hacia la puerta de nuestra habitación a un individuo que aún cuando probablemente no ha cometido esta carnicería debe haberse visto envuelto de alguna manera en su ejecución creo que es inocente de la parte más horrible de los crímenes y confío en que mi suposición sea acertada pues en ella se apoya toda mi esperanza de descifrar completamente el enigma espero la llegada de ese hombre en cualquier momento y en esta habitación cierto es que puede no venir pero lo más probable es que llegue si así fuera habrá que retenerlo aquí 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 unas pistolas los dos sabemos lo que se puede hacer con ellas cuando las circunstancias lo requieren tomé las pistolas sabiendo apenas lo que hacía y sin poder creer lo que estaba oyendo mientras Dupin como si monologara continuaba sus reflexiones sus palabras se dirigían a mí pero su voz aunque no era forzada tenía esa entonación que se emplea habitualmente para dirigirse a alguien que se haya muy lejos sus ojos inexpresivos sólo miraban la pared las voces que fueron oídas por el grupo que trepaba la escalera dijo no eran las de las dos mujeres como ha sido bien probado por los testigos esto descarta que la anciana señora haya matado a su hija y se haya suicidado después menciono esto por razones metódicas ya que la fuerza de la señora hubiera sido por completo insuficiente para introducir el cuerpo de su hija en la chimenea tal como fue encontrado a men de que la naturaleza de las heridas observadas en su cadáver excluye toda idea de suicidio el asesinato pues fue cometido por terceros y a estos pertenecían las voces que se escucharon permítame ahora llamarle la atención sobre algo peculiar en esas declaraciones no lo advirtió usted hice notar que mientras todos los testigos coincidían en que la voz más ruda debía ser la de un francés existían grandes desacuerdos sobre la voz más aguda o como lo calificó uno de ellos la voz áspera tal es el testimonio en sí dijo Dupén pero no su peculiaridad usted no ha observado nada característico y sin embargo había algo que observar como bien ha dicho los testigos coinciden sobre la voz ruda pero con respecto a la voz aguda la peculiaridad no consiste en que estén en desacuerdo sino en que un italiano un inglés un español un holandés y un francés han tratado de describirla y cada uno de ellos se ha referido a una voz extranjera todos aseguran que no se trata de la voz de un compatriota el francés supone que es la voz de un español y agrega que podría haber distinguido algunas palabras si hubiera sabido español el holandés sostiene que se trata de un francés pero nos enteramos de que como no habla francés testimonio mediante un intérprete el inglés piensa que se trata de la voz de un alemán pero el testigo no comprende el alemán el español está seguro de que se trata de un inglés pero juzga basándose en la entonación ya que no comprende el inglés el italiano cree que es la voz de un ruso pero nunca habló con un nativo de Rusia otro testigo francés difiere del primero y está seguro de que se trata de la voz de un italiano no está familiarizado con la lengua italiana pero al igual que el español está convencido por la entonación ahora bien cuán extraña tiene que haber sido esa voz para que pudieran reunirse semejantes testimonios una voz en cuyos tonos los ciudadanos de cinco naciones europeas no pudieran reconocer nada familiar me dirá usted que podía tratarse de la voz de un asiático o un africano ni unos ni otros abundan en París pero sin negar esa posibilidad me limitaré a señalarle que ninguno de los testigos se refirió a palabras reconocibles a sonidos que parecieran palabras ignoró continuó Dupin qué impresión puede haber causado en su entendimiento pero cabe extraer deducciones legítimas de esta parte del testimonio suficientes para crear una sospecha que debe de orientar todos los pasos futuros de la investigación digo deducciones legítimas sin expresar plenamente lo que pienso quiero dar a entender que que deducciones son las únicas que corresponden y que la sospecha surge inevitablemente como resultado de las mismas no le diré todavía cuál es esta sospecha pero tenga presente que a mí me bastó para orientar mis pesquisas en el lugar del hecho transportémonos ahora con la fantasía a esa habitación qué buscaremos en primer lugar los medios de evasión utilizados por los asesinos no hay necesidad de decir que ninguno de los dos creen acontecimientos sobrenaturales la señora y la señorita al espanage no fueron asesinadas por espíritus los autores del hecho eran de carne y hueso y escaparon por medios materiales de qué modo afortunadamente sólo hay una manera de razonar sobre este punto y esa manera debe conducirnos a una conclusión precisa examinemos uno por uno los posibles medios de escape resulta evidente que los asesinos se hallaban en el cuarto donde se encontró la joven o por lo menos en la pieza contigua en momentos en que el grupo subía las escaleras por lo tanto debemos buscar las salidas en esos dos aposentos la policía ha levantado los pisos los techos y la mampostería de las paredes en todas partes ninguna salida secreta pudo escapar a sus observaciones pero como no me fío de sus ojos miré el lugar con los míos efectivamente no había salidas secretas las dos puertas que comunican las habitaciones con el corredor estaban bien cerradas con las llaves por dentro veamos ahora las chimeneas aunque de diámetro ordinario en los primeros ocho o diez pies por encima de los hogares los tubos no permitirían más arriba el paso del cuerpo de un gato grande está establecida entonces la total imposibilidad de escape por las vías mencionadas nos quedan las ventanas nadie podría haber huido por la del cuarto delantero ya que la muchedumbre reunida lo hubiese visto los asesinos tienen que haber pasado pues por las de la pieza trasera llevados a esta conclusión de manera tan inequívoca no nos corresponde en nuestra calidad de razonadores rechazarla por su aparente imposibilidad lo único que cabe hacer es probar que esas aparentes imposibilidades no son tales en realidad hay dos ventanas en la alcoba contra una de ellas no hay ningún mueble que la obstruya y es claramente visible la primera ventana apareció firmemente asegurada desde dentro resistió los más violentos esfuerzos de quienes trataron de levantarla en el marco a la izquierda había una gran perforación y un solidísimo clavo hundido en ella hasta casi la cabeza al examinar la otra ventana se vio que había un clavo colocado en forma similar todos los esfuerzos por levantarla fueron igualmente inútiles la policía pues se sintió plenamente segura de que la huida no se había producido por ese lado y por tanto consideró superfluo extraer los clavos y abrir las ventanas mi examen fue algo más detallado y eso por la razón que acabo de darle había que probar que todas las aparentes imposibilidades no eran tales en realidad seguí razonando en la siguiente forma los asesinos escaparon desde una de esas ventanas por tanto no pudieron asegurar nuevamente los marcos desde el interior tal como fueron encontrados consideración que interrumpió la búsqueda de la policía en ese terreno los marcos estaban asegurados debían tener entonces una manera de asegurarse por sí mismos me acerqué a la ventana que tenía libre acceso extraje con alguna dificultad del clavo y traté de levantar el marco tal como lo había anticipado resistió a todos mis esfuerzos comprendí entonces que debía de haber algún resorte oculto y la corroboración de esta idea me convenció de que por lo menos mis premisas eran correctas aunque el detalle referente a los clavos continuara siendo misterioso un examen detenido no tardó en revelarme el resorte secreto lo oprimí y satisfecho de mi descubrimiento me abstuve de levantar el marco volví a poner el clavo en su sitio y lo observé atentamente una persona escapando por la ventana podría haberla cerrado nuevamente y el resorte habría asegurado el marco pero ¿cómo reponer el clavo? la conclusión era evidente y estrechaba una vez más el campo de mis investigaciones los asesinos tenían que haber escapado por la otra ventana suponiendo pues que los resortes fueron idénticos en las dos ventanas como parecía probable necesariamente tenía que haber una diferencia entre los clavos o por lo menos en su manera de estar colocados trepando al armazón de la cama miré minuciosamente el marco de sostén de la segunda ventana pasé la mano por la parte posterior descubriendo enseguida el resorte que tal como había supuesto era idéntico a su vecino miré luego el clavo era tan sólido como el otro y aparentemente estaba fijo de la misma manera y hundido casi hasta la cabeza pensará usted que me sentí perplejo pero no había perdido la pista un solo instante los eslabones de la cadena no tenían ninguna falla había perseguido el secreto hasta su última conclusión y esa conclusión era el clavo ya he dicho que tenía todas las apariencias de su vecino de la otra ventana pero el hecho por más concluyente que pareciera resultaba de una absoluta nulidad comparado con la consideración de que allí en ese punto se acababa el hilo conductor tiene que haber algo defectuoso en el clavo pensé al tocarlo su cabeza quedó entre mis dedos junto con un cuarto de pulgada de la espiga el resto de la espiga se hallaba dentro del agujero donde se había roto la fractura era muy antigua pues los bordes aparecían herrumbrados y parecía haber sido hecho de un martillazo que había hundido parcialmente la cabeza del clavo en el marco inferior de la ventana volví a colocar cuidadosamente la parte de la cabeza en el lugar de donde la había sacado y vi que el clavo daba la exacta impresión de estar entero la fisura resultaba invisible apretando el resorte levanté ligeramente el marco la cabeza del clavo subió con él cerré la ventana y el clavo dio otra vez la impresión de estar dentro hasta ahora el enigma quedaba explicado el asesino había huido por la ventana quedaba a la cabecera del lecho cerrándose por sí misma la ventana había quedado asegurada por su resorte y la resistencia ofrecida por éste había inducido a la policía a suponer que se trataba del clavo dejando así de lado toda investigación suplementaria la segunda cuestión era saber cómo había bajado el asesino mi paseo con usted por la parte trasera de la casa me satisfizo al respecto a unos cinco pies y medio de la ventana en cuestión corre una varilla de pararrayos desde esa varilla hubiera resultado imposible alcanzar la ventana y mucho menos introducirse por ella observé sin embargo que las persianas del cuarto piso pertenecen a esa curiosa especie que se ve con frecuencia en casas muy viejas de Lyon y Bordeaux se las fabrica como una puerta ordinaria de una sola hoja con la diferencia de que la parte inferior tiene tablillas que ofrecen excelente asidero para las manos en este caso las persianas alcanzan un ancho de tres pies y medio cuando las vimos desde la parte posterior de la casa ambas estaban entornadas es probable que también los policías hayan examinado los fondos del edificio pero si así lo hicieron no la tomaron en cuenta sin duda seguros de que por esa parte era imposible toda fuga se limitaron a un examen muy sumario para mí sin embargo era claro que si se abría del todo la persiana correspondiente a la ventana situada sobre el lecho su borde quedaría unos dos pies de la varilla del pararrayos también era evidente que desplegando tanta agilidad como coraje se podía llegar hasta la ventana trepando por la varilla estirándose hasta una distancia de dos pies y medio ya que suponemos la persiana enteramente abierta un ladrón habría podido sujetarse firmemente de las tablillas de la celosía abandonando entonces su sostén en la varilla afirmando los pies en la pared y lanzándose vigorosamente hacia adelante habría podido hacer girar la persiana hasta que se cerrara si suponemos que la ventana estaba abierta en este momento habría logrado entrar así en la habitación tenga usted en cuenta que me refiero a un insólito grado de vigor capaz de llevar a cabo una hazaña tan arriesgada y difícil mi intención consiste en demostrarle primeramente que el hecho pudo ser llevado a cabo pero en segundo lugar y muy especialmente insisto en llamar su atención sobre el carácter extraordinario casi sobrenatural de ese vigor y de la agilidad que se necesitan para hacerlo quiero que usted relacione esto con esa voz tan extraña para todos los testigos que no pudieron distinguir ningún vocablo articulado al oír estas palabras me pareció estar a punto de entender pero sin llegar a la comprensión así como a veces nos hallamos a punto de recordar algo que finalmente no se concreta pero mi amigo seguía hablando habrá notado usted dijo que he pasado de la cuestión de la salida de la casa a la del modo de entrar en ella mi intención es mostrar que ambas cosas se cumplieron en la misma forma y en el mismo lugar volvemos ahora al interior del cuarto se ha dicho que los cajones de la cómoda habían sido saqueados aunque quedaron en ellos numerosas prendas esta conclusión es absurda es una simple conjetura bastante tonta por lo demás como podemos asegurar que las ropas halladas en los cajones no eran las que estos contenían habitualmente las dos víctimas llevaban una vida muy retirada no veían a nadie salían raras veces y pocas ocasiones se les presentaban de cambiar de tocado si un ladrón se llevó una parte ¿por qué no se llevó todo? en una palabra ¿por qué abandonó cuatro mil francos en oro? para cargarse con un hato de ropa la suma mencionada por el señor Miño el banquero apareció en su casi totalidad en los sacos tirados por el suelo le pido por tanto que descarte la desatinada idea de un móvil nacida en el cerebro de los policías por esa parte del testimonio que se refiere al dinero entregado en la puerta de la casa si el oro hubiese sido robado el hecho de que la suma hubiese sido entregada tres días antes habría constituido algo más que una coincidencia hubiera corroborado la noción de un móvil pero dada las circunstancias del caso si hemos de suponer que el oro era el móvil del crimen también tenemos que admitir que quien ha cometido el crimen ha sido tan idiota como por olvidar el oro y el móvil al mismo tiempo teniendo pues presentes los puntos sobre los cuales he llamado su atención la voz peculiar la insólita agilidad y la sorprendente falta de móvil en un asesinato tan atroz como este examinemos la carnicería en sí estamos ante una mujer estrangulada por la presión de unas manos e introducida en el cañón de la chimenea normalmente los criminales no emplean semejantes métodos y mucho menos se esconden al asesinado en esa forma en el hecho de introducir el cadáver en la chimenea admitirá usted que hay algo excesivo algo por completo inconciliable con nuestras nociones sobre los actos humanos incluso si suponemos que su autor es el más depravado de los hombres piense asimismo en la fuerza prodigiosa que hizo falta para introducir el cuerpo hacia arriba cuando para hacerlo descender fue necesario el esfuerzo de varias personas volvamos ahora a los restantes indicios que dejó ese extraordinario vigor la garganta de la anciana señora estaba cortada y el instrumento era una simple navaja lo invito a considerar la brutal ferocidad de estas acciones no diré nada de las contusiones que presentaba el cuerpo de la señora al espanage el doctor Dumas y su valioso ayudante han decidido que fueron producidas por un instrumento contundente y hasta ahí su opinión es muy correcta el instrumento contundente fue evidentemente el pavimento de piedra del patio sobre el cual cayó la víctima desde la ventana que da sobre la cama por simple que sea esto escapó a la policía por la misma razón que se les escapó el ancho de las persianas frente a la presencia de clavos se quedaron ciegos ante la posibilidad de que las ventanas hubieran sido abiertas alguna vez si ahora por añadidura ha reflexionado usted sobre el extraño desorden del aposento hemos llegado al punto de poder combinar las nociones de una asombrosa agilidad una fuerza sobrehumana una ferocidad brutal una carnicería sin motivo y una voz de tono extranjero para los oídos de hombres de distintas nacionalidades y privada de todos si la veo e inteligible ¿qué se deduce de todo esto? ¿qué impresión he producido en su imaginación? al escuchar las preguntas de Dupin sentí que un estremecimiento recorría mi cuerpo un maníaco es el autor del crimen dije un loco furioso escapado de algún hospital psiquiátrico cercano el cabello de un loco no es como el que ahora tengo en la mano arranqué este pequeño mechón de entre los dedos rígidamente apretados de la señora al espanage ¿puede decirme qué piensa de ellos? Dupin este cabello es absolutamente extraordinario no es cabello humano grité trastornado por completo no he dicho que lo fuera repuso mi amigo pero antes de que resolvemos este punto le ruego que mire el bosquejo que he trazado en este papel es un facsimil de lo que en una parte de las declaraciones de los testigos se describió como contusiones y profundas huellas de uñas en la garganta de la joven l'espanage y en otra declaración de los señores Dumas y Etienne como una serie de manchas lívidas que evidentemente resultaban de la presión de unos dedos notará usted continuó mi amigo mientras desplegaba el papel que este diseño indica una presión firme y fija no hay señal alguna de deslizamiento cada dedo mantuvo probablemente hasta la muerte de la víctima su terrible presión en el sitio donde se hundió primero le ruego ahora que trate de colocar todos sus dedos a la vez en las respectivas impresiones tal como aparecen en el dibujo lo intenté en vano quizá no estemos procediendo debidamente dijo Dupin el papel es una superficie plana mientras que la garganta humana es cilíndrica pero aquí tenemos un pequeño tronco cuya circunferencia es aproximadamente la de una garganta envuélvala con el dibujo y repita el experimento así lo hice pero las dificultades eran aún mayores esta marca dije no es la huella de una mano humana lea ahora replicó Dupin este pasaje de Cuvier era una minuciosa descripción anatómica y descriptiva del gran orangután leonado de las islas de la India Oriental la gigantesca estatura la prodigiosa fuerza y agilidad la terrible ferocidad y las tendencias imitativas de estos mamíferos son bien conocidas instantáneamente comprendí todo el horror del asesinato la descripción de los dedos dije al terminar la lectura concuerda exactamente con este dibujo solo un orangután entre todos los animales existentes es capaz de producir las marcas que aparecen en su diseño y el mechón de pelo coincide con el pelaje de la bestia descrita por Cuvier de todas maneras no alcanzo a comprender los detalles de este aterrador misterio además se escucharon dos voces que disputaban y una de ellas era sin duda la de un francés cierto y recordará usted que casi unánimemente los testigos declararon haber oído decir a esa voz las palabras Dios mío uno de los testigos Montani el confitero acertó a sostener que la exclamación tenía un tono de reproche sobre esas dos palabras pues he apoyado mis esperanzas de una solución total del enigma un francés estuvo al tanto del asesinato es posible incluso muy probable que fuera inocente de toda participación en el sangriento episodio el orangután pudo habersele escapado quizás siguió sus huellas hasta la habitación pero dadas las terribles circunstancias que se sucedieron le fue imposible capturarlo otra vez el animal anda todavía suelto si el francés en cuestión es como lo supongo inocente de tal atrocidad este aviso que dejé anoche cuando volvíamos a casa en las oficinas de Le Monde un diario consagrado a cuestiones marítimas y muy leído por los navegantes lo hará acudir a nuestra casa me alcanzó un papel donde leí capturado en el Bois de Boulogne en la mañana del la mañana del asesinato se ha capturado un gran orangután leonado de la especie de Borneo su dueño de quien se sabe que es un marinero perteneciente a un barco maltés puede reclamarlo previa identificación satisfactoria y pago de los gastos ocasionados por su captura y cuidado presentarse al número calle Fabourg Saint-Germain tercer piso pero ¿cómo es posible? pregunté que sepa usted que el hombre es un marinero y que pertenece a un barco maltés no lo sé dijo Dupin y no estoy seguro de ello pero he aquí un trocito de cinta que a juzgar por su forma y su gracienta condición debió de ser usado para atar el pelo en una de esas largas coletas de que tan orgullosos se muestran los marineros además el nudo pertenece a esa clase que pocas personas son capaces de hacer salvo los marinos y es característico de los malteses encontré esta cinta al pie de la varilla del pararrayos imposible que perteneciera a una de las víctimas de todos modos si me equivoco al deducir de la cinta que el francés era un marinero perteneciente a un barco maltés no he causado ningún daño al estamparlo en el aviso pero si estoy en lo cierto habremos dado un paso importante conocedor aunque inocente de los asesinatos el francés vacilará como es natural antes de responder al aviso y reclamar el orangután razonará así soy inocente y pobre mi orangután es muy valioso y para un hombre como yo represento una verdadera fortuna ¿por qué perderlo a causa de un tonto temor? está ahí a mi alcance lo han encontrado en el bois de Boulogne a mucha distancia de la escena del crimen ¿cómo podría sospechar a alguien que ese animal es el culpable? la policía está desorientada y no ha podido encontrar la más pequeña huella si llegaran a seguir la pista del mono les será imposible probar que supe algo de los crímenes o echarme alguna culpa además soy conocido el redactor del aviso me designa como dueño del animal ignoro hasta dónde llega su conocimiento si renuncio a reclamar algo de tanto valor que se sabe de mi pertenencia las sospechas recaerán por lo menos sobre el animal contestaré al aviso recobraré el orangután y lo tendré encerrado hasta que no se hable más del asunto en ese momento oímos pasos en la escalera prepare las pistolas dijo Dupin pero no las usen y las exhiba hasta que le haga una seña la puerta de entrada de la casa había quedado abierta y el visitante había entrado sin llamar subiendo algunos peldaños de la escalera pero de pronto pareció vacilar y lo oímos bajar Dupin corría allá a la puerta cuando advertimos que volvía a subir esta vez no vaciló sino que luego de trepar decididamente la escalera golpeó en nuestra puerta adelante dijo Dupin con voz cordial y alegre el hombre que entró era con toda evidencia un marino alto robusto y musculoso con una expresión de arrogancia no del todo desagradable su rostro muy atesado aparecía en gran parte oculto por las patillas y los bigotes traía consigo un grueso bastón de roble pero al parecer esa era su única arma inclinóse torpemente dándonos las buenas noches siéntese amigo dijo Dupin supongo que viene en busca del orangután palabra se lo envidia un poco es un magnífico animal y presumo que debe tener gran valor queda le calcula usted el marinero respiró profundamente como quien se siente aliviado de un peso intolerable y contestó con tono reposado no podría decirlo pero no tiene más de 4 o 5 años lo tiene usted aquí oh no carecemos de lugar adecuado podría usted llevárselo mañana por la mañana supongo que estará en condiciones de probar su derecho de propiedad por supuesto que sí señor lamentaré separarme de él dijo Dupin no quisiera que usted se hubiese molestado por nada declaró el marinero estoy dispuesta a pagar una recompensa por el hallazgo del animal una suma razonable se entiende pues bien repuso mi amigo eso me parece muy justo déjeme pensar qué le pediré ah ya sé esta será mi recompensa me contará usted todo lo que sabe sobre esos crímenes en la calle morgue Dupin pronunció las últimas palabras en voz muy baja y con gran tranquilidad después con igual calma fue hacia la puerta la cerró y guardó la llave en el bolsillo sacando luego una pistola la puso sin la menor prisa sobre la mesa el rostro del marinero enrojeció como si un exceso de sofocación se hubiera apoderado de él se levantó y empuñó su bastón pero enseguida se dejó caer sobre la silla temblando violentamente y pálido como la muerte no dijo una palabra lo compadecí desde lo más profundo de mi corazón amigo mío se alarma usted sin necesidad dijo cordialmente Dupin no tenemos intención de causarle el menor daño le doy mi palabra de caballero y de francés sé perfectamente que es usted inocente de las atrocidades de la calle morgue pero sería inútil negar que en cierto modo se haya implicado en ellas el caso se plantea de la siguiente manera usted no ha cometido nada que no debiera haber cometido nada que lo haga culpable ni siquiera se le puede acusar de robo cosa que pudo llevar a cabo impunemente no tiene nada que ocultar ni razón para hacerlo por otra parte el honor más elemental lo obliga a confesar todo lo que sabe hay un hombre inocente en la cárcel acusado de un crimen cuyo perpetrador puede usted denunciar mientras Dupin pronunciaba estas palabras el marinero había recobrado en buena par su compostura aunque su aire decidido del comienzo había se desvanecido por completo que Dios me ampare dijo después de una pausa le diré todo lo que sé sobre este asunto aunque no espero que crea ni la mitad de lo que voy a contarle estaría loco si pensara que van a creerme y sin embargo soy inocente y lo confesaré todo aunque me cueste la vida en resumen lo que nos dijo fue lo siguiente poco tiempo atrás había hecho un viaje al archipílago índico un grupo del que formaba parte de ese embarcón borneo y penetró en el interior a fin de hacer una excursión placentera entre él y un compañero capturaron al orangután su compañero murió y él quedó dueño único del animal después de considerables dificultades ocasionadas por la indomable ferocidad de su cautivo durante el viaje de vuelta logró finalmente cerrarlo en su casa de París donde para aislarlo de la incómoda curiosidad de sus vecinos lo mantenía cuidadosamente recluido mientras el animal curaba de una herida en la pata que se había hecho con una astilla a bordo del buque una vez curado el marinero estaba dispuesto a venderlo una noche más bien una madrugada al volver de una pequeña juerga de marineros nuestro hombre se encontró con que el orangután había entrado en su dormitorio se había escapado de la habitación donde él había creído tenerlo sólidamente encerrado navaja en mano y embadurnado de jabón se había sentado frente a un espejo y trataba de afeitarse tal como sin duda había visto hacer a su amo espiándolo por el ojo de la cerradura aterrado al ver arma tan peligrosa en mano de un animal feroz y sabiéndolo muy capaz de usarla el marinero se quedó un instante sin saber qué hacer pero al verlo el orangután se lanzó de un salto a la puerta bajó las escaleras y desde ellas saltando por una ventana que desgraciadamente estaba abierta se dejó caer a la calle desesperado el francés corrió tras él navaja en mano el mono se detenía para mirarlo y hacerle muecas dejándolo acercarse casi hasta su lado entonces echaba a correr otra vez siguió así la casa durante largo tiempo las calles estaban tranquilas pues eran casi las tres de la madrugada a atravesar el pasaje de los fondos de la calle morgue la atención del fugitivo se vio atraída por la luz que salía de la ventana abierta de la habitación de la señora al espanage en el cuarto piso precipitándose hacia el edificio descubrió la varilla del pararrayos trepó por ella con inconcebible agilidad aferró la persiana que se hallaba completamente abierta y pegada a la pared y en esta forma se lanzó hacia adelante hasta caer sobre la cabecera de la cama todo esto había ocurrido en menos de un minuto al saltar en la habitación las patas del orangután rechazaron nuevamente la persiana la cual quedó abierta el marinero estaba tranquilo y preocupado al mismo tiempo tenía esperanzas de volver a capturar a la bestia ya que le sería difícil escapar de la trampa en que acababa de meterse por otra parte le inquietaba pensar en lo que podría estar haciendo en la casa esta última reflexión indujo al hombre a seguir al fugitivo para un marinero no es difícil trepar por una varilla de pararrayos pero cuando hubo llegado a la ventana no pudo seguir adelante todo lo que pudo hacer fue observar el interior del aposento apenas hubo mirado estuvo a punto de caer a causa del horror que lo sobrecogió fue en ese momento cuando empezaron los espantosos alaridos que arrancaron de su sueño a los vecinos según parece la señora el espanage y su hija vestidas con sus camisones estaban arreglando papeles en la caja fuerte se hallaba abierta y los papeles que contenía esparcidos en el suelo las víctimas debían haber estado sentadas de espaldas a la ventana y a juzgar por el tiempo transcurrido entre la entrada de la bestia y los gritos parecía probable que en un primer momento no hubieran advertido su presencia el golpear de la persiana pudo ser atribuido por ellas al viento cuando el marinero miró hacia el interior del cuarto el gigantesco animal había aferrado a la señora al espanage por los cabellos los tenía sueltos porque seguramente se estaba peinando y agitaba la navaja cerca de su cara imitando los movimientos de un barbero la hija yacía inmóvil en el suelo desvanecida los gritos y los esfuerzos de la anciana tuvieron por efecto convertir los propósitos probablemente pacíficos del orangután en otros llenos de furor con un solo golpe de su musculoso brazo cortó el cuello de la señora la vista de la sangre transformó su cólera en frenesí rechinando los dientes y echando fuego por los ojos saltó sobre el cuerpo de la joven y le hundió las terribles garras en la garganta las furiosas miradas de la bestia cayeron entonces sobre la cabecera del lecho sobre el cual el rostro de su amo paralizado por el horror alcanzaba apenas a divisarse la furia del orangután se transformó instantáneamente en miedo seguro de merecer un castigo pareció deseoso de ocultar sus sangrientas acciones se lanzó por el cuarto con nerviosa agitación echando abajo y rompiendo los muebles a cada salto y levantando los colchones del lecho finalmente se apoderó del cadáver de la señorita al espanage y lo metió en el cañón de la chimenea tal como fue encontrado luego tomó el cuerpo de la anciana y lo tiró de cabeza por la ventana al ver que el mono se acercaba a la ventana con su mutilada carga el marinero se echó aterrorizado hacia atrás y deslizándose sin precaución alguna hasta el suelo corrió inmediatamente a su casa temeroso de las consecuencias de semejante atrocidad y olvidando en su terror toda preocupación por la suerte del orangután las palabras de que los testigos oyeron en la escalera fueron sus exclamaciones de espanto mezcladas con los sonidos que profería el animal poco me queda por añadir el orangután debió de escapar por la varilla del pararrayos un segundo antes de que la puerta fuera forzada sin duda cerró la ventana su paso el inocente levón fue puesto en libertad inmediatamente después que hubimos narrado todas las circunstancias del caso con algunos comentarios por parte de dupont en la oficina del prefecto de policía el funcionario aunque muy bien dispuesto hacia mi amigo no pudo ocultar el fastidio que le producía el giro que había tomado el asunto y deslizó uno o dos sarcasmos sobre la conveniencia de que cada uno se ocupara de sus propios asuntos déjelo usted hablar me dijo dupen que no se había molestado en replicarle deje que se desahogue eso aliviera su conciencia me doy por satisfecho con haberlo derrotado en su propio terreno de todos modos el hecho de que haya fracasado en la solución del misterio no es razón para asombrarse nuestro amigo el prefecto es demasiado astuto para ser profundo pero después de todo es un buen hombre tiempo después el orangután fue capturado por su mismo dueño quien lo vendió al jardín de plant en una elevada suma fin